Hola a todos y aquí estoy en otro capítulo más del competitivo y a ver que la clase solo me cambió la racha de bajas y he visto que no hay ninguna para ayudar al equipo así que me voy a ayudar a mí mismo y tengo un RSXD, misil gestor y tal y así me va. A ver, le voy a pillar la banderita. ¿Quién está campeando aquí? Una idea, pero me la llevo. A ver, mi equipo ya veis que no me escolta, o sea, si es que es imposible tío, o sea, aquí la gente, ¿a qué va a jugar? ¿a sacarse un spray o qué? Tío, o sea, se conoce que aquí lo que cundan verdaderamente son las victorias. Pues tío, si pillo yo la bandera, lo suyo es escoltarme, ¿sabes? No me hagan un choco a hacer, mira, este, por ejemplo, me voy a quitar a este que viene por detrás, o por lo menos lo voy a intentar, no como decir, se ha pirado y tal. No, ya la han matado, ya nada. Es que había uno antes que se había alargado. A ver, si se queda tan pancho. A ver, lo mismo si yo es que alguno se quedara a defender, para no pasen estas cosas, ¿sabes? Bueno, como esta gente está lista, pues así les va. A ver. Nada, no colan un punto. Van a colar un punto. Si es que es imposible tío, o sea, lo he intentado, nada. Si es que voy solo, o sea, nadie ha ido por el tío. Nadie. He ido yo solo y normal. Nada, si es que es muy difícil. A ver, a defender no me va a quedar Yo por eso se me da como el culo Como tenga que confiar Ahora mismo que vamos perdiendo Aunque un guiri va a pillar la puta bandera Yo me lo fío Vamos, no me fío A ver, corre, corre, corre Vale, venga No puedo fiar de un guiri Madre mía, se va a terminar el mundo A ver, este por detrás, este por detrás No haya ningún franco ¿No se han vuelto a chorizar la puta bandera? O sea, estarás de coña, ¿no? Madre mía, encima me disparan, tío Bueno, y de chirpa se la quito Vale, pero toma que se me jodió Madre mía Y estoy jugando con cuatro líneas Bueno, bueno Aquí el host tiene conexión de la NASA A ver, para que tenga cuatro líneas yo Madre mía A ver Uno está disparando desde la casa Donde está nuestra bandera Que no se ha vuelto a quitar A ver Vale, han soltado Y me matan, tío O sea, es que odio la puta granada O sea, la cegadora O sea, la soltigo A ver Vale No, la van a intentar quitar No me toquen los huevos, coño No, no No, no, tío Pero si la he devuelto No, no, o sea He devuelto la puta bandera Es que no me jodas No me jodas O sea, he devuelto la puta bandera Tío Joder, qué asco Y ahora ya verás Pues nosotros tenemos su bandera Y ellos tienen la nuestra A ver quién se carga A quién A ver Un momento me he cargado A dos Voy a ir a poner el tío de la banderita Bueno, me lo cargo De vuelta RCXD Vale Y el tío este Si muere O sea, es que Lo flipo, tío Voy a ir con el RCXD Con el RCXD A ver Mira O sea Se va a poner el RCXD Su puto padre No, no, tío Su puto padre Porque lo ha disparado Le debería de haber petado En toda la puta boca Y no ha pasado nada Así que Pase Aproximadamente Me pongo una más alta Y ya está Una más útil Porque mi mierda De rachas de bozas Es que Me lo flipo Es que no me gusta Este año es como En plan Con el RCXD Te chocas en Con cualquier lado Y va el coche A tomar por culo Así que Paso A ver Joder Venga, tío Vamos a ver El tío este saltando Llego yo Y no salen Mis balas ¿Lo ves? Mira Mis balas no salen Vale, venga Como que ha pasado Eso lo hemos visto todo A ver Toma Es un pesado ya Coño Y sigue saltando O sea Es que lo odio La gente que salta Lo odio Y han capturado Nuestra bandera ¿Y cuánto vamos? Tres, tres Después no me he enterado De la movida De Cuando han pillado Una bandera O cuando han pillado Otra No, no, no No vais a pillar Joder Que nos pille La puta bandera Dale Mi equipo Lo de mi equipo Mira, este Haciendo el tonto A ver Vamos a interceptarle O sea Que mantenga El de mi equipo La puta bandera No, no Que la mantenga Nada Bueno Y ese más último Yo Y todo dependía De mi A ver Bueno No me ha quedado Muy largo Bueno Aunque habrá Otra parte Mira, o sea Es que es imposible Imposible A ver Ya veis que es que Disparo y las balas No hacen daño O sea Y yo la estoy viendo Simplemente La mira está Encima del tío O sea Vale Que no te esté Disparando a la cabeza Pues no tengo Buena puntería Para disparar a la cabeza Pero A ver Es como para que te hagan Las balas daño Y llevo balas blindadas Así que encima Te tienen que hacer daño Por dos Pero vamos Luego la conexión Influye Pues a ver Si contrata 5 megas ¿Sabes? Así un youtuber famoso Que tenga 5 megas Que no tenga 100.000 o 10.000 o tal ¿Sabes? Que luego es que No depende nada De eso Para jugar ¿Listo? Estos cojones O sea Y ahora Esas mierdas Que no matan nunca Me matan a mi tío A ver Y ya están campeando O sea Van a estar aquí En plan Mira Vale, venga Me encanta No van a estar ahí Son dos pesados campeando Este de mi equipo Que hace volviendo para atrás Y no está la puta bandera O sea Es que es tonto Chaval Vale Ya nos han colado un punto Y el de mi equipo Volviendo para atrás Es como en plan No tenemos la bandera ni nada No defiendes Cuando tienes que defender Y ahora vuelves para atrás O sea Es que eso me encanta Bueno Y este ya se flipe Y va con la pistolita A ver Van a tener que dar una paliza Yo a estar de competitivo Y es que Es imposible jugar tú solo Porque no te organizas con la gente Y la gente Va a su puta bola Eso no es lo que le da la gana Nadie se queda a defender Los que atacan No van a empanar Y mira este Uno que sabe Es correr Correr y correr La El de La Del subfusil de oro A ver tío Voy a Voy a Ser centrocampista O sea Así de claro Tipo fútbol Y voy a atacar Y voy a ir Vamos Ni ataco Ni defiendo Me va a quedar así Un plan en el medio Jodiendo Y este tío O sea Esconde un poquito más Mira Vale No hemos visto Como han quedado Bueno sí Porque no se han tomado la bandera Y el tío lo ha palmado Es que La gente no sabe defender Te tienes que esconder un poco Aunque me imagino que aquí la gente lista y tal Pues Se habrá los escondites típicos Pues yo tomo la bandera Como que Jugué poquito en Modern Warfare 3 Y aquí No sé si he jugado En plan una partida O tal Así que Tampoco es que sea un experto Pero vamos Es un poco de sentido común Y claro Me va a quedar aquí en el centro Jodiendo Pero la marrana Cosa final Así que a ver Bueno o sea Me va a quedar aquí en plan Jodiendo todo el puto rato Vale Estoy seguro que te persigue alguno Vale Y Joder Vale venga Ven bala No me dejes ir a mi delante Que te mate Vale venga No puedes poner la bandera Eh que chulo Nada Si es que me tengo que quedar En el medio Así en el chorro Vale mi equipo Super máquina Paquete y tumbas Madre mía Madre mía Madre mía Si es que es imposible Tío O sea Uno reaparece y se tumba O sea Tío Estamos tontos Yo lo flipo Y luego la gente Que juega competitivo Que se conoce Que digamos la gente Que Se debería de tomar Un poco más en serio Jugar ¿No? Pues nada El tío Una Escopeta Con una metralladora Ligera En plan Voy a aguantar un huevo Es un banco O sea Madre mía A ver su cámara Y estoy un rato Palmándola Madre mía O sea Madre mía Yo todavía No soy el más bueno Pero por lo menos No me tumbo Nomás empezar Otra vez Madre mía Tengo un RxD Ya verás Quien se lo traga Me lo voy a tragar yo Ya verás Lo voy a tragar Pero Cosa fina A ver Mira Ya me están disparando Ah que no era a mi Toma Con un panado Toma O sea Que ya os he dicho Quien se lo va a tragar Pues toma Es que Es que Mira este el tonto Dice Venga Jóndete ahí Mira Vale Prestigio 1 Es que normal tío O sea Es que Debe de quedar Debe de quedar Todas las partidas 3-20 Bueno Y este si muere Y tal Pues Vale Vale venga A mi lo que me hace gracia Es que nunca me sale el daño O sea Luego No tengo lag Pero yo veo vídeos De otra gente Que digamos Tiene mejor conexión Y yo a casa De un amigo Y tal Tiene mejor conexión Y es que se ve Que por lo menos Le sale el daño Es que a mi es como En plan Has visto un enemigo Pumba Muerto Y el daño Buah Pues ni sangre en la pantalla Ni nada Es como en plan Que pasa Que me hacen siempre en la cabeza O que Si algún día Tengo mejor conexión Si algún día Pues ya se verá Como era muy diferente Y dependía de la conexión Porque vamos Luego me pongo en partidas Contra bots Y me dijo Bueno estoy grabando Que no se que me pasa De vez en cuando Me salen partidas Bastante buenas En veterano Y tal Aunque los bots Que es muy diferente Del modo multijugador Porque ahí Es que hacen trampas Los disparan siempre en la cabeza Y tenían cada uno Y nos han colado Un 3-8 Tío O sea No me jodas Y yo el primero De mi equipo O sea El que Madre mía Al que menos lo ha palmado El que más se ha matado Bueno no Espérate 20-25 Si es que Traer en línea Hombre Me ha matado más Que el tío De la Contra de la droga ligera Pero bueno Así que dos derrotas Ya sabes El like y favorito Si nos vemos En el siguiente episodio Adiós